Agregamos nuestro huevo, le agregamos unas dos cucharaditas de mayonesa y dos cucharaditas de aceite de oliva extra virgen, lo aplicamos, revolvemos y lo aplicamos desde la raíz hasta las puntas, más que mi cabello es súper quebradizo, así súper delgado, con un breath masaje, luego lo que hago es amarrarme una coleta alta, me lo voy a actuar por dos horas, pero tú puedes dejarlo de 30 a 45 minutos, te lo enjuagas con abundante agua y luego te lo lavas con tu shampoo como de costumbre. Aquí está secado al aire libre, me pego un poquito eso en la cara, mire las puntas, no se miran abiertas, es súper manejable, sedoso, ayuda mucho a restaurarlo, yo me lo aplico cuatro veces a la semana, todo es constancia, no le va a quedar oleando a huevo ni a nada, huele delicioso, me lo enlavé con un shampoo natural que yo preparo y con un acondicionador de avena, me lo enjuagué, también que yo preparo, bueno ahí está arriba, no se olviden suscribirse, besitos, bye bye.